Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la guía número 2 del tercer periodo, que viene siendo la número 8 en todas las guías que hemos trabajado. Entonces, recuerden que tenemos un recurso valioso, que es el blog de English in Fun Que Tal, y aquí, dando clic en Español y Literatura de Sexto, va a aparecer las guías que se han trabajado, los videos tutoriales y algunas cosas como el video que hizo Samuel sobre la cigarra y la hormiga, entre otras actividades. Entonces, recuerden que también para este periodo, la idea es, en el plan lector, leer acerca del libro, o más bien un cuento, La Candida Heréndia de Gabriel García Márquez. Vamos a estar trabajando esto y vamos a hacer un esporo. Como ya sabemos, en el colegio se está trabajando con la plataforma virtual, entonces, ustedes acceden dando e-ponquetachia.edu.com, y aquí abajo donde dice Plataforma Virtual, Abre, van a encontrar la clase de español. En la clase de español, ustedes van a dar clic, y aquí va a aparecer el libro, que lo puedan descargar, de La Candida Heréndia, en el computador o celular. También va a aparecer la primera, y en este caso, aparecerá la segunda guía del tercer periodo. Entonces, simplemente abrirla y enviar las actividades. Bueno, cuando este video, pues estaba grabando, estábamos desarrollando la primera guía, entonces, por eso aparece esta únicamente. Listo. Ustedes le dan en enviar, y si hacen la actividad en las dos semanas, que es requisito, obtienen puntos positivos. Vamos a ver la guía que tenemos para este periodo, que es la guía de español, en la cual la idea es que ustedes realicen un proceso de escritura. Entonces, en esta guía tiene de cosas novedosas que vamos a trabajar acerca de textos con muchas imágenes, y algunas actividades del libro, prepárate para el saber. Entonces, vamos a ver de qué trata la guía. En un momento. Entonces, tenemos la guía que aparece a continuación. En la segunda guía del tercer periodo, vamos a trabajar actividades relacionadas con esta clase de imágenes. Entonces, vamos a mirar uno que es el primer punto, pues es como siempre ver el video, que están viendo en este momento. La segunda es completar cada frase siguiendo el ejemplo. Estos son jeroglíficos. Jeroglífico quiere decir que es descubrir una frase a través de imágenes. Recuerden que los jeroglíficos fueron las primeras formas de escritura que tuvieron que tuvieron hace más de 5 millones de años en lugares como Egipto, y que todavía se conservan algo en las pirámides y en otros lugares. Entonces, era a través de imágenes que ellos contaban. También los primeros hombres, pues, como ustedes saben, hacían en las cuevas imágenes de sus actividades. Si ven la era del hielo 1, ahí van a poder ver ejemplos de los jeroglíficos. En Colombia también existen en algunos lugares. Y cerca hay uno en Zipaquirá, que es donde se pueden ver esto en las paredes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esa época no aparecían emoticolinos, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, entonces la idea es descubrir la palabra. Entonces, hay que piarse muy bien y pensar. Bueno, ¿cuál es el jeroglífico? Hay una frase que dice, dejó de llover y salió el, tengo que adivinar cuál es la palabra, adivinar no, descubrí que es la palabra según las imágenes. Esto es un arco, y aquí me está señalando un ojo, pero una parte especial en un ojo, que es el iris. Entonces, la frase que completaría esta frase sería, arco iris. Dejó de llover y salió el arco iris. Ustedes van a hacer lo mismo con cada una de estas imágenes. Van a ver, por ejemplo, aquí hay una E, hay un señor, si como mucho, ¿qué pasa? Bueno, y van a ver este símbolo, pues es un símbolo que se utiliza en matemáticas, que es el pi. Y vamos a seguir viendo este símbolo de la paz. Si no entienden alguna, pues lo buscan en las redes sociales, en internet y ahí les va a salir qué es el significado de ese símbolo. Entonces, descubrirla y completar la frase con la palabra que saca. Es muy fácil y muy divertido. En la segunda parte, entonces, vamos a hacer un mapa mental sobre el lenguaje y el texto icónico. con la información que aparece en el libro de prepárate para el saber de la página 100 y 101, el cual aparece también aquí dentro de la guía. Entonces, leemos esta información y vamos a hacer un mapa mental. Recuerden que el mapa mental debe tener imágenes y que es como un reloj que va del centro hacia afuera y se hace en la forma en que corren las manecillas y el reloj. Más imágenes que palabras, porque la mente asocia más imágenes que palabras. Entonces, leemos acerca del lenguaje icónico. Después de esto, entonces vamos a realizar una actividad que es la de hacer unos ejercicios. que parte de esto aparecía en otra guía y que me preguntaron qué imagen hacía referencia. Bueno, entonces aquí aparece como un dibujo del Amazonas y aparece acá como deforestación. Entonces, hay que decir de qué nos habla esta imagen. No lo que vemos, sino lo que nos quiere dar a entender. ¿A qué se debe que la anterior imagen pertenezca al lenguaje icónico? Y otra pregunta, ¿qué puedes decir de esta imagen? ¿Te refiere a esta? Aquí hay que mirar muy bien esta historieta. Recuerden que una historieta está conformada por viñetas. Cada cuadrito de esto se llama viñetas. Por globos, que es donde vienen las palabras que dicen los personajes. Entonces, de esa historieta ustedes van a responder qué título le pondrían, cuál creen que podría ser el tema del que se habló ahí, y cómo puede ver el cambio de estado de ánimo de la protagonista. Por último, relacionado con la guía anterior, vamos a trabajar algo relacionado con el tema. Entonces, en un octavo de cartulina ustedes van a hacer este afiche y van a hacer un resumen en su cuaderno. O si lo prefieren pueden hacer un audio o un video explicando de qué se trata este afiche, qué es lo que nos muestra con este lenguaje icónico. Este afiche lo pueden después pegar de pronto en un poste o en un lugar en el que muchas personas tengan acceso en la calle para que sepan sobre el tema. listo, sin necesidad de escribir su nombre, claro que está. Eso es todo. por último viene la evaluación de cómo les fue si entendieron el tema acerca del lenguaje icónico y qué es la orden y si pueden escribir párrafos o frases relacionadas con el tema, si usaron un vocabulario siguiendo las reglas gramaticales, la ortografía, las tildes, etc. Entonces, aquí se califican con bueno, excelente, muy bueno, bueno, eficiente, pobre y muy pobre. Y si tienen alguna observación, escriben acá. Envíen las imágenes a través de la plataforma del colegio. Si no pueden, pueden también enviarlo a través del correo que es marta.mendivenso.arroba.ifonquetachia.edu.com Si son estudiantes de 6.1, si son estudiantes de 6.2, al profesor que deben mandárselo es al profesor Alberto Blanco. El correo es lo mismo, alberto.blanco.arroba.ifonqueta.edu.com ¿Listo? Entonces, escribimos nuestro nombre, nuestro apellido, el número de la guía. Si lo envían por correo, si lo envían a través de la plataforma, les va a salir, además de las observaciones, también la calificación. Ok, niños, eso es todo por ahora. Goodbye, see you.